Hazme el milagro señor, hazme el milagrito Que con esta mano, alzas, 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 cambie todo Dame poderes para cambiar este mundo Solo un momento, donarles felicidad Nadie hace nada, pues yo lo voy a intentar Quien nada tiene, dejémosle fantasear Al que está en ese animal, dale señor un carro fino Al mendigo que se arrastró, dale señor mucho dinero Al migrante que lejos va, dale un puesto de petrolero Petunero siempre soñó, a su moto sacarle brillo ¿Y cómo que no? ¿Cómo que no? Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Si se puede, si se puede La fe mueve montañas, el mundo en tus manos Apúñalo, es todo tuyo Te lo dice el duro, bailo que hiceo Veinte años sentencia el juez Hoy decreto su libertad Al anciano que lerdo va Como un niño hecha a correr Desafiado de todo mal Abandona su hospital Prostituta, bella mujer Se hace monje, es mi parecer En negativo Conmigo no caminas Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Y se acabó el dicho ¿Qué dice? El vivo vive del tonto Y el tonto de su trabajo Conmigo no No, no, no ¿Y dónde está seco? Hágase el agua ¡Mucha agua! Dame poderes para cambiar este mundo Solo un momento, donarles felicidad Nadie hace nada, pues yo lo voy a intentar ¿Quién nada tiene de qué poder fantasear? A niñados de guayapera Hoy el lomo van a agachar La media agua de don José Cinco pisos hoy va a tener El obrero que el sol quemó Con la hacienda se queda hoy La empleada le hace barrer A la dueña desde anteayer Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Haga el amor Haga el amor Y no la guerra Y allá en el sur Los que acabaron con mi jardín Se hacen los árboles Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Esto si se puede, si se puede hoy hacer Si te empeñas sigue, sigue sin mirar atrás Venid a mí Todos los positivos ¡Seguidme! ¡Duro!